Con alegría y entusiasmo, cientos de victorenses acudieron a la gran fiesta de baile, música y convivencia familiar, el San Marcaso 2015. El público asistió con anticipación y puntualidad para no perderse la música de sus artistas favoritos. Apenas comenzó la primera melodía por parte de la sonora candelosa y ya se veían algunas parejas bailando en la pista sin importar el intenso calor que se presentaba en la ciudad. Otros prefirieron pasarla tranquilos con caña o sedal en la pesca recreativa. También hubo quienes aprovecharon la red de voleibol y jugaron algunos deportes. Y pequeños como este que solo querían bailar. Cabe destacar que los eventos se estarán llevando a cabo a partir de las 11 de la mañana durante las vacaciones. Reporte 43